... Buenas tardes de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros, se puede decir, un habitano de adopción, no de cuna, pero sí absolutamente de adopción, que se llama Isidoro Cárdeno. Él, en estos días, está sonando mucho porque hay un grupo de compañeros, ajenos, por supuesto, a él, se han puesto de acuerdo para intentar que el ayuntamiento lo haga hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, y por su implicación en la ciudad, en las asociaciones de la ciudad, en su carnaval, en el fútbol, etc. Bueno, Isidoro, yo estoy muy agradecido de que venga hoy. Pues nada, agradecido a ti por tu invitación y para mí una satisfacción estar aquí en Ondaluz, en estos momentos. Gracias. Bueno, esto ha sido una cosa de unos amiguetes que tú has sido el último en enterarte, ¿no? Por supuesto, he sido el último en enterarte el viernes, yo no tenía ni idea del tema este, fue una grata sorpresa. Hay una serie de personas ahí que están involucradas en el tema, de lo cual estoy muy agradecido a todos ellos, porque de verdad es una cosa que para mí será algo inolvidable. Todavía ni nada, hay una presentación, tú sabes, y tienen que decidir el tema municipal, pero ya por solo, por acordarse de mí y presentarme para ir adoptivo de esta ciudad, a la que tanto le debo y a la que tanto cariño le tengo y tan enamorado estoy de ella, de verdad es que para mí lo es todo. Isidoro, vamos a empezar un poquito a recorrer la procedencia tuya, porque tú vienes de la Sierra de Huelva, Cumbres Mayores, el mesón de Cumbres Mayores, bueno, estos son los temas del directo, el mesón Cumbres Mayores se llama así porque tu pueblo de origen es Cumbres Mayores, que está en la Sierra de Huelva. Por supuesto, yo nací en Cumbres Mayores, que es un pueblecito, como tú muy bien has dicho, de la provincia de Huelva, y se le puso al mesón el nombre por el nacimiento del pueblo donde yo había nacido, Cumbres Mayores. Isidoro, tú, hay un momento que por circunstancias tienes que emigrar a Cádiz, tus primeros momentos serían un poco duros, ¿no, Isidoro? Bueno, eso ya queda en el recuerdo, de verdad, te digo que queda en el recuerdo, de verdad, fueron momentos muy duros porque me vine muy joven, tenía 15 años recién cumplidos, y salí de un pueblo donde jamás había salido, de un pueblecito pequeño, a llegar a Cádiz, el paso fue muy grande y lo pasé mal, dejé a mi pueblo, sobre todo a mi familia, a mi padre, a mi hermano, a todos los de fuera. Fueron momentos muy duros porque yo me vine a una pensión y la vida parece que no es muy dura. Cuando ya ha pasado todo y ya se ve, las cosas se ven de otra manera. Claro, pero en aquel momento fueron muy duros y muy difíciles. Claro. ¿Todavía tienes, conservas allí, familia y vas por allí, Isidoro? Sí, sí, voy con frecuencia. Además, no le he perdido el cariño a mis raíces porque, de verdad, no he de bien nacido, no sé de agradecido. Y yo me siento orgulloso de, ya te he dicho antes, de vivir en Cádiz, de estar en Cádiz, en esta gran ciudad, pero no me olvido de mis raíces. Claro. Y voy mucho porque, a pesar de todo, tengo allí una fábrica con mi hermano, de embutido, de chacina, de jamón y de todo eso. ¿Esos son los que os abastecen a vosotros para el tema del mesón? Esos son los que nos abastecen a nosotros en el mesón. Todos los productos del cerdo ibérico que se consume en el mesón proceden de la fábrica nuestra de cumbres mayores. De cumbres mayores. Y, bueno, al principio hemos contado que tú estás trabajando durante unos años, al principio de forma dura, para otras empresas, ¿no? Si nos quieres comentar algo, ¿o pasamos ya un poco cuando ya tú empiezas a coger las líneas? Sí, bueno, te voy a decir mis comienzos en Cádiz. Yo me vine a Cádiz en los años de la emigración. Emigramos mucha gente de allí de cumbres mayores. Hay gente que emigró a Cataluña, otros emigraron. A Valencia, incluso a Alemania, Holanda, Francia. Y yo siempre he dicho que tuve la suerte de emigrar a esta bendita tierra, de verdad. Porque mi padre era un enamorado de este rincón. Era un verdadero enamorado de este rincón. Y le decía la tierra de María Santísima. Y a mí eso no se me olvida. Y yo después, con el tiempo y con los años, he visto que es verdad. Que creo que para mí fue una gran suerte de venirme a trabajar a Cádiz. En los primeros momentos, pues yo me vine a trabajar porque mi madre tenía aquí un pariente suyo. Y viendo la situación que nosotros estábamos pasando en mi casa, pues este me buscó aquí un trabajo en la delegación de Pescanova. Sí. Lo cual estuve trabajando en ella ocho meses. Pero después el pariente este de mi madre tenía aquí un almacenista. Era almacenista de chacina y colonia leal por mayor. Entonces él me rescató, ya viendo más o menos como yo era, porque él no se quiso, por lo visto, comprometer al principio de traerme sin saber cómo era para comprometerse en el tema familiar. Y estuve con él. Y con él estuve trabajando doce años. Ajá. Después estuve doce años. ¿Y cuándo empiezas tú, Isidoro, a verle color, a tener unos ahorros y poder...? Esto ya mucho más adelante sería, ¿no? Bueno, esto muchísimo más adelante. Mucho más adelante. ¿Por qué? Esto fue mucho más adelante. Ya te he dicho, los convivientos fueron duros, muy duros, porque con este señor pariente, que yo estaba trabajando, falleció de la noche a la mañana. Pues nosotros nos vimos en la calle, toda la ilusión que yo tenía puesta allí con él, eso se perdió todo. Eso es, esa ilusión, esa cosa que teníamos, se perdió todo. Entonces tuvimos que empezar de cero. Claro. La suerte es que había un compañero que era de allí, de mi pueblo, trabajando en la misma empresa, de Funtos Mayores. Sí, sí. Y nos establecimos los dos por mi cuenta. Nos establecimos los dos. Sí. Empezamos de cero. Sí. Hablando claramente, empezamos sin una peseta. De nada. Alquilamos un local en la calle Santiago y a base de sacrificio y trabajo subimos para arriba. Lo cual, a este socio que falleció muy joven, tuvo la mala suerte de fallecer muy joven, cuarenta y pico años, yo le estaré siempre muy agradecido. Porque fue de los que me ayudaron cuando yo llegué a Cádiz, porque él ya se encontraba aquí en la tacita de plata y él fue, tú sabes, mi valle, mi compañero, donde yo le contaba mis pequeñas penas, cosas en aquellos momentos. Y de lo cual jamás se me olvidará el plácito, que se llamaba Plácito Moreno, que te vuelvo a repetir, que estaré siempre muy agradecido. Isidoro, había como una corriente, porque tú sabes que de la montaña de Santander ha habido durante siglos, ya se ha cortado, una corriente de Chicoco. Sé que en la Sierra de Málaga también lo ha habido hacia Cádiz, ¿también en la Sierra de Huelva? También. Aquí hay una colonia muy grande de cumbres mayores y casi todos eran dependientes de lo mismo, de la chacina. Aquí había varios almacenistas de chacinas y coloniales que procedían todos de allí, de cumbres mayores. Ah, incluso de la propia Sierra de Alacena, ¿no? De la parte de aquella de la Sierra de Alacena, como tú dices. Sí, sí, sí. Hay mucha gente aquí en una colonia grande y de cumbres mayores, ya vemos aquí mucha gente. Pues ya no solo los que se vinieron, sino los descendientes, que es lo que me pasa a mí ya. Claro, los hijos, los nietos. Ya ni he tuido. Isidoro habrá vivido en un montón de sitios en la ciudad, ¿no? ¿En el centro? Yo he vivido siempre, yo vivía al principio en el centro, en la calle Montanía, en la pensión Barcelona, donde estuve, hasta que me casé, estuve allí, en el centro. Después ya he vivido, desde que me casé, viví primero en la segunda guada. Pienso que me compré con mucho sudor y mucho esfuerzo, como casi todos los que empezamos así, casi de cero. Y después, pues ahora vivo en la avenida. En la avenida, claro. En la avenida Andalucía. Y por cumbres mayores ahora mismo no sueles estar, estás atendiendo otros negocios, ¿no? Yo casi siempre estoy aquí. Voy, tú dices, paródicamente, voy a cumbres, a la fábrica que tengo, como te he dicho anteriormente, con mi hermano, y voy con, muchas veces voy con clientes, amigos, sobre todo en la época de Matanza, en los meses de enero y febrero, y ahora es la semana que no voy. Vale. Yo me refería también un poco aquí al establecimiento, que no te encargas tanto del establecimiento porque te ocupas de otras... Yo he tenido la suerte, referente a lo que me comenta del mesón cumbre mayores, que tengo dos socios que son fuera de serie. Todo lo que diga de ellos es poco. Tanto Jesús como Manolo, todo lo tienen todo, lo reúnen todo. Llevas muchos años, Isidoro, tú con ellos, ¿no? Yo con ellos llevo desde el 2000 que inauguramos aquello. Inauguramos. Y ellos, como te estaba diciendo anteriormente, son personas porque todo lo que diga de ellos es poco. Me quedo corto. Nosotros ya no somos compañeros, somos familia. Sus hijos, mis hijos, todos, sus mujeres, las mías, todos. Es una piña que estamos ahí y ya te digo, y ellos, todo lo que diga de ellos, vuelvo a repetir, todo lo que diga de ellos es bueno. Bueno, ¿cómo surgió la idea del establecimiento cumbre mayores? ¿Quién lo promocionó? ¿De quién lo tuvo en la mente? ¿O fue una cosa de los tres hablando? No, esa con todas las sinceridades te digo, es una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo. La idea, la idea, yo pude montar ese negocio con otros socios. Además, vimos locales, vimos cosas, pero no llegamos a un acuerdo. Entonces yo tenía mucha amistad con estos dos, tanto con Jesús como con Manolo. ¿De dónde te venía la amistad, Isidoro? La amistad porque ellos tenían esto de ultramarino, almacén de ultramarino, y después últimamente tuvieron un pequeño supermercado en San Fernando y eran clientes míos. Yo iba a visitarlos semanalmente y tenía mucha amistad con ellos. Y de ahí vino la amistad. Entonces ellos tenían, como te he dicho anteriormente, allí un pequeño supermercado, pero se les puso un mercadón al lado y tú sabes, la competencia y el daño de la hoja. Entonces un día llegué allí y dice, porque Jesús me dice a mi hermano, hermano, tú la idea que tenía de esto de montarme son y eso, porque nosotros aquí, que usan las circunstancias, digo, yo con ustedes voy al fin del mundo, lo que haga falta. Él sabía la idea que yo tenía de muchos años, de montar una cosa como lo que hoy día Cumbres Mayores, con las carnes ibéricas de allí, con el buen jamón, el buen queso, las cosas de esas. Entonces ahí surgió la idea. Estuvimos viendo locales, tuvimos varios locales, hasta que surgió el de la calle Zorrilla. ¿Qué era la cervecería del puerto? La famosa cervecería del puerto. El puerto, lugar de encuentro de muchos gaditanos, ¿te me entiendes? Entre ellos yo, cuando me vine a Cádiz, casi todos los domingos iba allí y me tomaba mi cervecita. Y mi abuelo Sindu, que estaba siempre por allí. Sí, muchas veces. Ya te digo, allí habrán pasado generaciones y generaciones de gaditanos. Sí, sí. En el establecimiento. Y aquello lo compramos, le hicimos una reforma grande, y abrimos, y bueno, y hasta ahora, gracias a Dios, pues la cosa sigue funcionando. Isidoro, ¿alguno de vosotros es cocinero? ¿O ya eso cogeis y seleccionáis el cocinero? Nosotros empezamos, nosotros los tres éramos neófitos en el tema de hostelería. Los tres, ellos venían de la alimentación, como te diga, entonces nosotros tuvimos que confiar en personas capacitadas en el tema. Intentamos buscar, eran los mejores cocineros de aquellos tiempos, por mis conocimientos en la calle, verdaderos profesionales. Y gracias a ellos y a todos, un cómputo de cosas, ha sido el éxito, entre comillas, hasta ahora, de lo que es hoy día, el mesón, cumbre mayores. Que yo siempre lo veo lleno, desde hace un montón de años, yo no sé si habrá tenido su bajada y su subida, pero... Hombre, gracias a Dios, va bien, ¿no? Para que la verdad, digo, va bien porque no nos podemos quejar. Lo que pasa es que hay que comprender que allí hay 20 personas trabajando, y si no funciona un negocio con 20 personas, apaga y vámonos. No, porque los gastos generales son muchos, pero bueno, te vuelvo a repetir, que no nos podemos quejar. Gracias a Dios. Nos hemos dejado ahí un tiempo, si tú lo puedes resumir, entre que ya te independizas y fundas cumbres mayores. Ahí hay unos pocos de años también donde tú vas... Sí, ahí hay unos pocos de años, ya te digo, yo me he establecido con este socio que te he dicho anteriormente, Plácido Moreno, en el año 76. Ahí empezamos nosotros a trabajar, tú sabes, lo que es la distribución de productos cárnicos, cereales, conserva de pescado, todo. Almacenitas de chacinas y colonias, al por mayor, que, ¿cómo se llama? Gracias a tus contactos allí en Huelva, ¿no? O esto no... Bueno, en contacto es por el tema de las chacinas. Ya. Después nosotros empezamos, nosotros ya teníamos la experiencia de haber trabajado antes, como el que te he dicho antes, este pariente de mi madre, haber trabajado, ya teníamos la experiencia esa. Sí, sí, sí. Entonces nosotros empezamos con la experiencia, sí que empezamos. Sí. Ahora, y eso como una mojama, es la verdad. Claro, claro, claro. Y eso, y de ahí empezamos, tú sabes, todas las... Bueno, y después de eso, Isidoro, bueno, ¿eso continuó hasta la fundación de cumbres mayores, o hay ahí algo nuevo? No, no, ahí no hay hueco. No hay hueco, ¿no? Yo seguí con la distribución, fallecido este, me tuve que hacer cargo yo solo del negocio, porque los herederos no quisieron seguir, y demás, y me dice yo solo, seguí solo, yo pasó unos años. Ya hiciste unos ahorrillos para intentar invertir, crear puestos de trabajo y todo eso. Ya por la causa, tú sabes. Y seguí yo solo lo que es el tema de la distribución. Y ya estabas involucrado también en la sociedad gaditana, porque, por ejemplo, Cádiz y Club de Fútbol, una cosa que nos apasiona a los dos, tú ya desde hace un montón de tiempo has colaborado con muchos presidentes, ¿no? Hablarme del Cádiz y hablarme de mi pasión. Eso ahí ya me pierdo. Sí, sí, sí. Ya te digo, ahí ya me pierdo. Yo soy del Cádiz, puedo decir desde que llegué a Cádiz. Soy cadista, siento los colores. Lo que sí que tengo que aclarar, que aunque mucha gente en Cádiz se crea que yo he pertenecido a Junta Directiva, jamás yo he pertenecido a ninguna. He estado cerca, he colaborado siempre que he podido con lo que he podido, en mis posibilidades, he colaborado con todo lo que olía a Cádiz y huele a Cádiz Club de Fútbol. He estado a punto de entrar porque desde... El primero que me llamó fue Manuel de Diego, hace muchos años. Quieres entrar en la directiva. Me llamó Paco Cervera, que la descansa, y me dice, ¿no? Que eres joven, tú eres muy cadiste y demás. Y digo, mira Paco, yo no puedo, porque yo ahora estoy empezando, tengo mi trabajo, y no puedo distraer el tiempo en nada. Y yo para comprometerme, cuando me comprometo en una cosa, es para trabajar por la causa. Pero para estar y figurar, no me gusta, de verdad. Y hablar de Cádiz, bueno, ya te lo he dicho, es pasión. Bueno, y socio también, no muchos años. Yo soy socio desde el año... Yo llegué en el 66 a Cádiz, soy desde, me parece que desde el 68 socio. Desde el 68 socio. Pues fui... Ya empezó Arcadi ahí a despuntar, ¿verdad? Sí, ahí ya empezó Arcadi. Yo me acuerdo, no me acuerdo, Vinci, el año 70, cuando vino Barmaña... Bueno, con Barmaña se hizo un fútbol de categoría. Fútbol extraordinario. El mejor fútbol que yo recuerdo se ha visto en Carranza, creo que fue con Domingo Barmaña. Sí, con Domingo Barmaña. Con el equipo, yo casi recuerdo al equipo, desde el portero, desde Bonilla, hasta el último. Bonilla. Bonilla, Carballo. Carballo. Paco Baena. Baena. Baena, bueno, jugadores, ya te digo, Baena era un jugador excepcional, como elador, y además sintiendo los colores del Cádiz, como después hubo otra generación, llámese Juan José, Los Mejías, Mané, Mané, Manolito, Escobar, y algunas sin que de pronto se me acuerdo, además sentían los colores porque eran de aquí, y de aquí, el regaditano, y de verdad era esa verdadera pasión por el Cádiz, y se veía de verdad que yo disfrutaba, yo he tenido la suerte, bueno, de todos los partidos de Carranza lo he visto, pero después seguido al Cádiz por casi toda España. Sí, sí, sí. Y he visto partidos, ya te digo, un fabuloso del Cádiz, donde he disfrutado muchísimo, cuando se pierde, pues se disfruta uno, porque es normal también, pero bueno, son malas alegrías. Estamos en un momento, vamos a decir, bueno, ahora hemos llevado un par de meses, un poquito más así, pero oye, que hace dos años estábamos en segunda B, y no nos acordamos de eso a veces, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, hay gente que no nos acordamos donde estaba el Cádiz, en los campos que estaba jugando, que era para verlo, yo ya, como te he dicho anteriormente, yo he ido a muchos campos de esos de segunda B, y era, el Cádiz no era merecedor de jugar en esos campos, no por nada, por historia, por afición, por todo, y era verdadero lastimoso, el Cádiz está ahora en una situación privilegiada, de verdad, aunque ahora hemos tenido un pequeño bache en esto, pero es un verdadero éxito donde está el Cádiz, para mí es un verdadero éxito donde se encuentra el Cádiz. Yo tengo la opinión de que cuando Pina ha estado con el Cádiz, los jugadores que ha traído siempre nos han tenido arriba, supongo que Vizcaíno será un buen gestor, yo no quiero entrar en esa polémica, pero a ti, ¿qué te parece? Hombre, si ha hecho algo, pues lo tendrá que pagar, pero que como presidente y como... Bueno, yo en el tema ese, como no estoy, digamos, muy metido dentro, no lo conozco, no tengo base para poder opinar. Sí, sí, sí. A mí me da igual que sea Pina, que sea Vizcaíno, que sea el que sea, yo lo que quiero es el bien del Cádiz, y el que venga, que sienta los colores del Cádiz, que no venga a aprovecharse del Cádiz, es lo único que pido, porque ya te digo, ya que no habemos, incluso me voy a incluir yo también en el tema, empresario del Cádiz, que tomamos la rienda del Cádiz, que sientamos los colores del Cádiz, pues tienen que venir esta gente, que son los que conocen el fútbol, son los que mueven el fútbol, y son todos. Ya te digo, a mí me da igual, Vizcaíno que Pina. Sí, lo importante del Cádiz arriba. Y que nosotros disfrutemos de nuestro Cádiz Club de Fútbol. Isidoro, no quiero, porque nos quedan cuatro minutillos, cinco minutillos, no quiero dejar pasar el tema de la asociación de los Reyes Magos, porque tú estás en esa asociación, me parece que eres secretario, ¿no? Ahora mismo en la actualidad soy secretario. ¿Cómo fue? Eso te llamaron y saliste de Rey Gaspar, me parece que fue. Sí, sí, en Rey Gaspar. Fue en el 2005, me propusieron para Rey, tuve la suerte de salir, que eso fue una gran suerte, una cosa que jamás olvidaré, y siempre estaré agradecido también a Cádiz, de ese detalle que tuvieron conmigo, ser rey magos, porque eso ya te digo, fueron momentos inolvidables, y desde entonces estoy trabajando en la asociación, en pro de los niños más necesitados de Cádiz, porque a mí, aprovecho la ocasión que me brinda, me gustaría que la gente supiera la labor que hace la asociación de Reyes Magos de Cádiz. Sí, claro que sí. Me gustaría que la supiera, hay gente que no la sabe y la ignora. La asociación de Reyes Magos está trabajando durante todo el año, para que esa noche del día 5 de enero, a ningún niño de Cádiz se queden sin juguete y se quede principalmente sin ilusión, y ese es el motivo de la asociación. La asociación, vuelvo a repetir, trabaja durante todo el año, nosotros nos reunimos todas las semanas, y hay que buscar mucho dinero, porque son mis niños los que hay que darle juguetes. Y además, a esos niños se les dan juguetes completamente nuevos, aquí no hay juguetes de segunda mano y nada, y a cada niño se le dan tres juguetes. ¿Qué haces ahí, o buscáis ahí, o pedís directamente? Bueno, pues eso se hace de muchas formas. Primero hacemos muchos actos, primero hacemos actos, ya estamos metidos en el tema, este año ya tenemos una fiesta que hicimos, por primera vez el año pasado, una fiesta de verano, que la hicimos en el baluarte de los mártires, en el Faro, que salió muy bien, una fiesta que estuvo muy bonita, este año la repetimos también en julio, después tenemos un festival de carnaval, en agosto, que ya tenemos el cartel completo, con las comparsas y chiricotas y todo que va ahí, que aprovecho desde aquí, para darle mi masa entera enhorabuena a todo el mundo del carnaval, porque esa fama que dicen algunos, cuando ignoran las cosas, que la gente del carnaval son peseteros, y eso yo le digo que de eso nada, nosotros nada más que hacemos tocar a una puerta y nos la encontramos completamente abierta, para la labor esa, para recaudar fondos, para que ningún niño se quede sin juguete, y siempre estamos muy agradecidos a lo que es el mundo del carnaval, y eso hacemos lotería, vendemos lotería, después los patrocinadores, son muy importantes, son muy importantes. Sois unos cuantos en la asociación, Sí, la asociación somos ahora mismo, lo que es la directiva, vocales y todo, nos juntamos en las reuniones, sobre 12 personas, 14 personas, somos los que estamos, digamos, trabajando durante todo el año, después hacemos, ¿sabes? Cada evento, pues llevan su gente, se hacen comisiones, para trabajar por cada evento, y se encargan de hacerlo, le ponen lo que hay que ponerle, cariño, por hacer las cosas bien, Isidoro, tú tienes ya tu añito, pero tú estás muy bien trabajando, y a ti te gusta, ¿no? Tema de jubilación. Yo ya me podía haber jubilado, porque son 67 años ya los que tengo, pero sigo en activo, le sigo ayudando a mí, a mis hijos, porque los dos lo están en el negocio económico, y le sigo ayudando en lo que puedo. ¿Cuántos hijos tienes tú, Isidoro? Yo tengo dos hijos, dos hijos. Esa es otra de las cosas que me ha dado Cádiz, mis hijos. Claro, Me ha dado dos hijos, aunque quizás que esté feo que un padre hable de los hijos, pero yo, yo he tenido la suerte, la lotería más grande que me ha tocado aquí, a mí, yo digo siempre que son mis hijos, y después de mis hijos, me han dado seis nietos, que son los que me tienen quitado ahora las penas, son los únicos, que para mí es lo mejor, porque a mí siempre me han gustado mucho los niños, he sido un enamorado de los niños, pero ahora con mis nietos, todo lo que te diga es poco. Es poco. Todo lo que te diga es poco. Bueno Isidoro, pues nada, pues ojalá, que eso seguro que va a ser así, te van a nombrar hijos adoptivos, porque te lo mereces, porque has tenido una vida entregada a Cádiz, y todo el mundo te tiene cariño, y muchas gracias por haber venido al programa. De nada, gracias a ti por tu invitación, y ya te digo, yo ya nada más que por haberse acordado de mí, para ser hijos adoptivos de Cádiz, ya me encuentro muy satisfecho, pero a la por. Y ya te digo, toda mi familia está muy contenta con el tema, sobre todo mi mujer, que aunque no es de aquí, es de Cumbre Mayor también, sí, ella es de allí también, pero es una verdadera enamorada, te puedo decir casi más que yo, enamorada de Cádiz, de verdad, y desde que sus hijos son gaditanos, sus nietos son gaditanos, mucho más. De verdad, queremos a esta tierra, como se merece, porque esta tierra, puedo decir que me lo ha dado todo, pero no lo voy a decir, lo voy a decir casi todo, por no decir, como he dicho anteriormente, todo. Se lo debo todo a esta bendita tierra, y lo mejor que me basó en esta vida, venirme a la tacita de plata, de lo que siempre estaré muy agradecida, a este rincón. Sí, Doro, muchas gracias y hasta siempre. Y a ustedes, muchas gracias también por estar ahí, y emplazarles hasta el nuevo programa. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!